Gracias a todos por estar hasta el final, hasta el cierre. Han sido muchas horas del día, mucho cansancio. Se ve mucha casa por aquí cansada todavía. Vale. Es que te he visto a ti, Jaime. Jaime, es que... Bueno, y ahora sí que quiero que vayan subiendo por aquí los organizadores y voluntarios. Que suba Alejandro, Susana, Xavi, Héctor, Merche, Marco, Edubris, César y Rahana. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Aplausos! Ahí tenéis a los organizadores. Y ahora que vayan subiendo también los voluntarios, por favor. Voluntarios, que vaya subiendo José Luis, Adriana, Isaac, Giorgi, Helen, José Ángel, Alfredo, Laura, Juanjo, Patricia, Hermes, la más pequeña de todos. Aquí tenemos a Sara. ¡Un fuerte aplauso! Laura, Mónica, se me van los nombres, se me van los nombres. ¡Venga! ¡Un aplauso para todos! Se me van los nombres. Gracias. ¿Sí, sí, sí, sí. ¿Hacemos una foto? ¡Foto! ¡Foto! ¡Uuuh! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Bien!